El Shaddai, El Shaddai, Todo poderoso Dios, eres el mismo de ayer, en tu nombre hay poder, en tu verdad y por tu amor, mi vida entrego a ti. Te alabaré y te exaltaré, El Shaddai. Tu amor un cordero envió, el hijo de Abraham salvó. Tu amor el mar abrió y un camino apareció. Eres el Dios que siempre ve a todo el que postrado esté, y tu fuerza libre los puede hacer. El Shaddai, El Shaddai, Todo poderoso Dios, eres el mismo de ayer, en tu nombre hay poder, en tu verdad y por tu amor, mi vida entrego a ti Señor, te alabaré y te exaltaré, El Shaddai. El Shaddai, Todo poderoso Dios, eres el mismo de ayer, en tu nombre hay poder, en tu nombre hay poder, en tu nombre hay poder, en tu nombre hay poder. El Shaddai, Todo poderoso Dios, eres el mismo de ayer, en tu nombre hay poder, en tu nombre hay poder, en tu nombre hay poder, en tu nombre hay poder. Cuando su vida, cuando su vida ofreció, cuando su vida ofreció. Cuando su vida ofreció, el Shaddai, el Shaddai, todo poderoso Dios, eres el mismo de ayer, en tu nombre hay poder, en tu nombre hay poder, en tu amor y tu verdad. el Shaddai, nos enviará, nos enviaste a tu Hijo, te alabaré y te exaltaré, en tu nombre hay poder, en tu nombre hay poder, en tu nombre hay poder, en tu nombre… y tu verdad, nos enviaste a tu Hijo, te alabaré y te exaltaré, el Shaddaa. Te alabaré y te exaltaré, el Shaddaa. Te alabaré y te exaltaré, el Shaddaa.